hola qué tal amigos estas son las noticias de mundo x recuerda darle me gusta comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido comenzamos asesinato en aguadilla adolescente de 15 años muere apuñalado en la noche de este domingo 21 de julio de este año se reportó un violento incidente en el interior de una licorería situada en la calle plácido acevedo intersección con la calle paseo real marina en aguadilla según las investigaciones preliminares una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre varias personas heridas por alma blanca en el lugar al llegar los agentes encontraron a dos personas con múltiples heridas punzocortantes en el mismo incidente un adolescente de 15 años fue trasladado de urgencia en una ambulancia a un hospital donde lamentablemente fue declarado muerto debido a la gravedad de las lesiones el caso está siendo investigado por agentes del negociado de la policía de puerto rico quienes están asignados a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de aguadilla junto con el fiscal de turno se espera que se divulgue más información conforme avance el día y la investigación se sigue investigando el caso identifican a un joven asesinado en juncos se trata del desaparecido en san juan este lunes la policía confirmó que el joven asesinado el pasado jueves en la pr 89 a la altura del kilómetro 10.7 frente a la urbanización ciudad jardín en juncos es randor agramonte quien había sido reportado como desaparecido en san juan por sus familiares agramonte quien trabajaba como guardia de seguridad en un estacionamiento de atorrey y había comenzado a trabajar como chofer de uber fue identificado por sus familiares en el instituto de ciencias forense el día de su desaparición agramonte había salido a hacer una ruta de uber después de visitar a una conocida su cuerpo presentaba heridas de bala fue encontrado cerca de un vehículo kia celtos del año 2024 la cual fue localizada por última vez en la urbanización parcelas falú las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles de este trágico suceso se sigue investigando el caso hombre arrestado con un arma de fuego en el residencial pámpanos de ponce enfrenta cargos en el marco de las iniciativas del plan 100 por 35 alto a la violencia dirigidas por el comisionado antonio lópez figueroa agentes del negociado de la policía de puerto rico quienes están asignados a la división de drogas ponce realizaron una intervención en el residencial pámpanos de ponce resultando en el arresto de un hombre con un arma de fuego y municiones el detenido fue identificado como aristides montalbo quiñones de 28 años y quien vive en ponce este fue encontrado en posesión de una pistola glock modelo 23 junto con dos cargadores y 43 municiones del calibre punto 40 la fiscalía de ponce presentó dos cargos contra montalbo por violaciones a la ley de armas la evidencia fue presentada ante la juez maría hernández quien determinó causa para su arresto y le fijó una fianza de 40 mil dólares montalbo quiñones pudo prestar la fianza quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar el caso fue manejado por agentes de la división de drogas ponce se sigue investigando el caso arresto en las piedras por drogas presentan cargos contra un hombre como parte del plan 100 por 35 alto a la violencia dirigidos por el comisionado antonio lópez figueroa oficiales del negociado de la policía de puerto rico asignados a la división de drogas un macau realizaron una intervención en el residencial jardines de yudelis en las piedras resultando en el arresto de un hombre por venta y distribución de drogas el arrestado fue identificado como brian mulero reyes de 32 años y fue encontrado en posesión de cocaína crack heroína y 101 dólares en efectivo la fiscalía de un macau presentó dos cargos contra mulero reyes por violaciones a la ley de sustancias controladas la evidencia fue presentada ante el juez rivera quien determinó causa para su arresto y le fijó una fianza de cinco mil dólares mulero reyes pudo prestar la fianza quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar este caso fue manejado por agentes de la división de drogas de un macau se sigue investigando el caso la policía incauta armas de fuego chalecos antibalas y municiones en nuevo mameyes ponce en el marco del plan 100 por 35 que sigue combatiendo la delincuencia operativo dirigido por el comisionado lópez figueroa agentes del negociado de la policía de puerto rico quienes están asignados a drogas ponce se realizaron un importante hallazgo en el barrio nuevo mameyes de ponce durante la intervención los agentes incautaron un rifle acá 47 draco un rifle smith and west son modelo mp 15 un rifle acá 47 modelo y y works y un rifle fn además se encontraron 17 cargadores de pistola siete cargadores de rifle dos cargadores tipo tambor de pistola un cargador de p 90 y 566 municiones de diferentes calibres y cuatro chalecos antibalas la división de drogas ponce sigue investigando el origen y el propósito de este arsenal incautado se sigue investigando el caso tres hombres se enfrentan cargos por drogas en mayagüez el plan 100 por 35 que sigue combatiendo el crimen a manos del comisionado antonio lópez figueroa y agentes del negociado de la policía de puerto rico adscrito a la división de drogas mayagüez llevaron a cabo una intervención en las parcelas castillo de mayagüez en dicha operación fueron arrestados tres hombres por violación a la ley de drogas los arrestados responden a los nombres de alberto serrano silva de 35 años emmanuel gonzález rodríguez alias bebé de 25 y jeffrey torres ortiz alias jay de 30 años quienes fueron encontrados en posesión de marihuana la fiscalía de mayagüez presentó un cargo por violación a la ley de sustancias controladas contra cada uno de los detenidos la juez margarita gotier determinó causa para su arresto y le fijó una fianza de mil dólares para cada uno los tres acusados pudieron prestar la fianza quedando en libertad hasta la fecha de la vista preliminar este caso fue manejado por agentes de la división de drogas mayagüez se sigue investigando el caso la policía está investigando la muerte de un joven de 18 años en san juan como un posible homicidio las autoridades de san juan están investigando la muerte de jonathan olmo velásquez de 18 años y residente de residencial san martín como un posible asesinato el incidente ocurrido en la madrugada inicialmente fue considerado como un posible suicidio pero varios elementos en la escena han complicado esta teoría el cuerpo de olmo velásquez fue hallado sobre una cama en el apartamento número 9 del edificio número 3 tras una llamada anónima al 911 a pesar de la presencia de un casquillo de bala no se encontró ningún arma de fuego en el lugar lo que levantó sospechas sobre la circunstancia de la muerte el sargento alex díaz del 6 c de san juan explicó que no se descarta la posibilidad de que el arma haya sido manipulada por varias personas lo que podría haber provocado este crimen sin embargo la falta de información clara en este momento impide determinar si se trató de un suicidio o un homicidio o un accidente la investigación sigue su curso y se espera que nuevas evidencias puedan arrojar luz sobre estos hechos se sigue investigando el caso te informó mundo x news no 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 no